Solicitan materiales para refugio de perros en Mineral de la Reforma El refugio de perros La Jauría de Balú, ubicado en Azoyac, la Mineral de la Reforma, informó que abrió una campaña de recaudación de materiales, puesto que sus instalaciones se están cayendo y no pueden constar las reparaciones del centro que alberga a 36 canes. Alba Jiménez del Ángel, presidente del colectivo, informó en entrevista con criterio que originalmente había 43 animales en el lugar, pero derivado de las afectaciones en paredes y techo, pasaron a un hogar temporal a 7. Por lo anterior, lanzaron una iniciativa para recaudar material de construcción, la cual tiene como objetivo conseguir 19 pulcos de cemento, 40 blobs y 3 armex castillo y para una cadena, cuyos insumos serían necesarios para realizar las adecuaciones pertinentes en el lugar. Con información de Irwin Cruz Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna. ¡Suscríbete a nuestro canal!